Blanco y negro Dime la verdad si tú me sientes igual que yo Porque ya no quiero que tú te vayas nunca, nunca, nunca Que tú te vayas nunca, nunca No, ya no, ya no te vayas nunca No, ya no, y compartamos tu mano No, ya no, no te me vayas nunca, nunca, nunca No te me vayas nunca, nunca, nunca Si te siento, si te siento se me da el aliento Como un prisma me dispara el viento y me enfrenta en tu calor Dime la verdad si tú me sientes igual que yo Porque ya no quiero que tú te vayas nunca, nunca, nunca Pa' que tú te vayas nunca, nunca No, ya no, ya no, ya no te vayas nunca, 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 nunca No te vayas nunca, 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 nunca No, ya no, ya no te vayas nunca No, ya no, y compartamos tu mano No, ya no, no te me vayas nunca Nunca, nunca, nunca No te me vayas nunca, nunca Nunca, ya no te vayas nunca Blanco y negro